Muy bien, vamos a hacer esta nota tan especial con el doctor José Dario Salazar, candidato a la Cámara por el Partido José Boruto, el número 104. Nos veremos que le invitar aquí dentro de este proceso de tener el conocimiento de los diferentes candidatos que esperan al Congreso de la República durante las elecciones del mes de marzo. Doctor José Dario, bienvenido aquí a las redes sociales de nuestra visora y de nuestra página. Bueno, comentemos a los seguidores cómo va el proceso de la campaña. Bueno, apreciado Félix, muchas gracias por la invitación. Doy un saludo muy especial a todos los oyentes que en este momento nos están sintonizando desde las diferentes redes sociales. Te cuento que la campaña ha venido creciendo, hemos hecho un recorrido muy importante y estamos muy motivados en este proceso. Llevamos más de 35 mil kilómetros, 35 municipios visitados. Hemos pasado por diferentes corredores de la guerrilla llevando el mensaje de empleo, educación y justicia hasta el último rincón del Cauca. Hoy el caucano, el colombiano de la Colombia profunda quiere oír propuestas. Está cansado de la vieja politiquería, de la mentira, de la promesa. Quieren la renovación y quieren que en esa propuesta se dignifique la política con el arte de servir. Ese es mi eje fundamental, dignificar la política para que logremos cumplir lo que dice la Carta Magna de Inglaterra. Yo le cuento a las personas cuando me preguntan, cuando me dicen que no hacen política, cuando me dicen que no están interesados en oír nada, porque eso es a lo que hemos llegado, por esa desilusión y desilusión y con toda razón. Me dicen, doctor, yo no hago política, no me interesa. Bueno, si uno no se mete con la política, la política sí se va a meter con uno. Y te lo cuento de la siguiente manera, cuando uno sale a la calle y pisa las malas, está viendo la redistribución social de los impuestos. Y si lo que pisa es barro, lo que está viendo es la mala gestión de los dirigentes. Y en el cauta, de lo que más pisamos es barro. 1.700 kilómetros de vidas terciarias y secundarias a pésimo estado o malas condiciones. Y ahora sí, la propuesta. Empleo a través de la transformación del producto agropecuario en producto agroindustrial. Con una hoja de ruta que marque, a través de una política de estado de desarrollo económico, ¿cuáles son las pautas y parámetros? Lo primero, paguen un precio justo a nuestros campesinos productores. Lo segundo, denle la posibilidad de adquirir insumos agropecuarios a bajo costo. Hoy los insumos son demasiado costosos. Vale más producir que vender el producto. ¿Y cómo se logra? Primero, no podemos estar pensando más en traer en dólares el insumo agropecuario. Hay que producirlo aquí, producir en pesos para vender en dólares. Y lo segundo, denle una ayuda al trabajo, un subsidio al insumo. No regalen gatitos, no regalen kit de herramientas, no regalen mercados. Eso es para hacer politiquería y para robar, hay que decirlo claramente. Al Cauca todos los años llega más dinero. Sin embargo, el índice de la pobreza es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que se la están gastando más o que se la están robando. O las dos juntas que es peor a uno, que es ineficiencia y corrupción. Y doy puntos concretos, unos estudios para ver si la boñiga del ganado sirve como a un hombre. Se gastaron, perdón, se robaron 4.200 millones de pesos en ese estudio para comprobar eso que ya todos los colombianos y los caucanos sabemos que sí sirve. El siguiente elemento, seguros a las cosechas, denle garantía a nuestro seguro grandísimo. A través de un seguro que si se le quema, se le daña, se le inunda su cosecha, ahí lo tienen. Para pagarle a los bancos o para seguir trabajando, pero no pierde la inversión, que es lo importante, y no pierde la unidad productiva. Y ahí viene el siguiente, crédito sobre la capacidad productiva y no sobre la propiedad. Filosofía conservadora de respeto a la propiedad privada. Voy a pedir un crédito, es lo más difícil que hay. Hay que llevar plata y decir, no necesito mi presta para ser elegible. ¿Qué propongo yo? Préstele, y ahí después de eso te piden una propiedad. Y un coedor y otro coedor, una cantidad de propiedades que digo yo, préstele sobre su capacidad de producción. Eso sí hace que ese campesino productor trabaje, o que ese productor, ya sea en otro sector que trabaje, cumpla con la producción y esa es la prenda de garantía. Donde no le quitan la unidad productiva, sino su resultado final, dándole garantías al trabajo. Mejoramiento de vías terciarias y secundarias, mejoramiento de genética animal y vegetal, mejoramiento de centros de investigación, capacitaciones, maquinaria disponible para nuestro sector campesino. Ojo, no gratas, porque lo que no cuesta no se va a dar, pero que esté disponible para que ellos puedan trabajar. Hay que darle garantías al trabajo. El segundo punto, la educación, y el tercero, la justicia. Y ahí, cuando pudieras, hacemos pautas en esos para seguirle contando a la audiencia. Bueno, son los diferentes pactos que tiene el proyecto de candidatura que tiene el doctor José López Alasarra. Me ha comentado que ha recorrido el Cauca, ya no se puede decir, ampliamente. ¿Cómo vio el Cauca? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo siente usted? No, con una problemática social muy grande. Nuestro departamento está sumido en la inseguridad. Tenemos muchos problemas de violencia históricos, pero hoy están incrementados en un porcentaje que es desproporcionado. ¿Hablemos de la justicia entonces? Hablemos de la justicia. En el punto de la justicia, ¿qué hay que hacer? Dos estrategias. La primera, un Estado eficaz, un Estado austero, un Estado pequeño. Filosofía conservadora. El gasto estatal reducido. Porque ahí hay que atacar la gran corrupción. ¿Cómo? Japón tiene un ministerio que hace lo de 5 de Colombia. Se llama el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia, Innovación y las TIC. Yo creo que nosotros podremos llegar a reducir la parte administrativa, la parte burocrática, el costo burocrático de nuestros ministerios. ¿Cómo? Cultura y Deporte puede ser uno solo. Interior y Justicia ya fue uno solo. No me lo estoy inventando. Ya está aprobado y funcionó. Agricultura y Medio Ambiente pueden ser el superministerio de nuestro país. Es porque nuestro país tiene vocación agrícola y pecuaria y el Cauca es reflejo de lo propio. 90% de nuestro territorio es rural. 64% de nuestra población vive en el campo y en el campo. Ahí tenemos el gran potencial. Pero si nos ahorramos un ministerio de Medio Ambiente, estaríamos evitando un costo de 600 mil millones de pesos al año. Eso equivale a 600 kilómetros de vidas terciarias. Creo que es justo. Por eso está en ese pelado. Y lo otro, las TIC y la Ciencia e Innovación. Ahí he mencionado ocho ministerios que se pueden reducir. El Congreso hay que reducirlo. Muchos de los candidatos ni siquiera saben cuáles son las funciones de los congresistas. No conocen las funciones. Oí una vez en la radio un candidato que dijo, de mi llegada al Congreso, porque a mí, Félix, no me gusta hablar más de nadie. Del politiquero sí. Hay que golpearlo y hay que hablar mal. Porque él es el que nos está maltratando. Dijo, de llegar al Congreso voy a buscar recursos en Bogotá para traernos al Cauca. Perdón, esa es una función. No lo tiene que decir. Ese es un trabajo. Se llama gestión pública. Pero no lo saben. Entonces hay que reducir un Congreso. Un Congreso que gasta mucho y hace poco. Un Congreso que es más lo que duerme que lo que funciona. Llegan los candidatos y dicen, Félix, voy a llegar a hacer una ley. Hombre, hay 5.9 millones de leyes. 5.9 millones de leyes. El país de las leyes y nada está funcionando como debería. O me equivoco. Entonces hay que actuar en relación a la justicia. El medio ambiente es muy importante y está en ese mismo pilar. Transformación de nuestros residuos o basuras en recursos o energía. También filosofía conservadora. Bueno, no es muy bien. Es de verdad un ojido proyecto que se tiene para... No es tan importante. Es un movimiento en la Cámara de losamericanos. En el punto de la Cámara 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 de los Alejrantes. Dos preguntas finales. Hablemos un poquito de Pocayama. Pocayama. ¿Cómo es la Pocayama? hombre, mi ciudad del alma la veo muy deteriorada la veo sin debiente la veo con grandes dificultades y vamos a los números la mayor tasa de desempleo es en occidente del país ¿qué debemos hacer? marcar la hoja de ruta del turismo marcar la hoja de ruta de la educación mis puntos son educación financiera y educación financiera esto a nivel departamental y compañero educación emocional para la salud mental donde están los principios valores ética morar un propósito de vida hay que volver a la religión hay que volver a la espiritualidad hay que volver al valor y el amor a los padres a la familia el siguiente punto educación de identidad como nos falta la educación de identidad donde estamos divididos totalmente donde se inculcaría la cultura la historia y las tradiciones de nuestra ciudad dándole el gran potencial a ser un centro turístico y que hace el turismo en general empleo el turismo no es una de las actividades económicas más transversales que hay ¿eso qué quiere decir? que impacta a la hotelería pero impacta también el sector de transporte pero impacta también el sector comercio pero impacta también el sector de restaurantes gastronomía que en nuestra ciudad además es muy fuerte en gastronomía aquí hay que pensar en que todo el tiempo en el año debemos estar recibiendo turistas yo lo preguntaba en mis conferencias ¿qué hace el turista? Félix ¿qué hace? me decía conocer no el turista lo que hace es gastar ¿verdad? apenas se baja del avión o del bus o del colectivo o de su carro se toma una gaseosa y está dejando la plata o se toma una cervecita tiene que comer tiene que quedarse en un hostal en un hotel en un Airbnb tiene que hacer transporte coger un taxi una mototaxi tiene que hacer algo comprar un detallito para llevar a su tierra entonces es la más transversal porque además se ocupa bienes y servicios servicios como qué como en unos eventos contratar una niñera para que pude al resto de la familia mientras se la está tiene que acceder a la salud tiene que comprar un seguro cuando va a viajar y si no o si es nacional pues tiene que tener ese pero hace uso aquí entonces todos son esos elementos que generarían economía y más economía pues da más empleo muy bien y yo para terminar para terminar fuera de cámara yo le comentaba bueno ¿cuál opinión tiene usted sobre las otras personas que han sido o son de su partido y están en otras en otras digamos así en otras partes políticas ¿cuál opinión de usted? Erick mi invitación es a todos los caucanos a que acompañen propuestas reales si ellos decidieron estar en otras partes mi invitación es a que escuchen esta propuesta nos acompañen pero esa es la belleza del ejercicio de la democracia tener propuestas reales invita a las personas a dignificar la política mi eje a esas personas que han salido por alguna u otra razón o están apoyando otra candidatura invitarlos nuevamente a que nos acompañen a que revisen nuestras propuestas de educación y justicia a que revisen nuestro eje y si nos quieren acompañar bienvenido o sea y la ñaca pues bueno estamos haciendo una ronda también que se pasa por un emisor que no es el Guayao ¿qué le da Guayao a usted? que me da Guayao a mí ver un departamento tan rico como el Cava que tiene todos los pisos térmicos toda la posibilidad de ser la potencia industrial de Colombia el número uno como lo vimos en 1958 que me da Guayao ver los últimos o en los últimos compitiendo con la Guajira y el Chocó uno de ellos es un desierto de abeto y el otro es un desierto de naturaleza un desierto verde un desierto inexportado pero nosotros eso sí me da Guayao teniendo todo para ser el gran departamento el gran departamento productivo de Colombia estamos en el olvido y en el atraso me da Guayao ver a mi ciudad de Popayán sucia llena de grafines que no respeten la cultura la propiedad pública la propiedad privada que no respeten al prójimo eso me da Guayao me gustaría ver una ciudad de un departamento lleno de amistad de alegría lleno de solidaridad como es importante la solidaridad eso me da Guayao bueno muy bien oiga entrevista con el candidato entonces a la Cámara de Resultas con el mundo 104 José Dario Salazar invitación muy especial entonces a que sigamos compartiendo y doctor José Dario muchas gracias y seguimos en contacto muchas gracias por la invitación nuevamente un saludo muy especial a todos los oyentes que nos sintonizan y Félix muchas gracias quiero compartirles a ustedes que el gerente de esta campaña el partido conservador número 104 de José Dario Salazar el gerente mío es el todopoderoso esta campaña está puesta en las manos de Dios y si es su voluntad todas las puertas se abrirán el tiempo de Dios es perfecto y por eso yo tengo fe en que en este trabajo que se ha hecho todas las puertas nos las ha abierto nuestro señor y así seguirá siendo este 13 de marzo partido conservador número 104 muchas gracias